Hola que tal, yo soy Jonathan Hernández para Política Monterrey y en esta ocasión quiero hablarles del escándalo de Morena en Tamaulipas como candidatos y personas afines a este partido están siendo investigadas desde Estados Unidos por pues lavado de dinero y por huachicoleo estas personas estarían pues prácticamente lavando dinero y dando ese dinero para fines políticos en México y se les está investigando, salpican a, pues bueno involucra directamente a gente de Morena y a los nuevos candidatos pero salpica a Mario Delgado y pues aprovechando esto yo quería recordarles en este canal pues les avisamos de la corrupción de Mario Delgado cuando estaba contendiendo para ser el presidente de Morena les habíamos comentado como se había reunido aquí en Nuevo León con gente del PRI y había vendido prácticamente a Morena como si fuera una franquicia aquí en Nuevo León a Abel Guerra del PRI y a Clara Luz y pues también les habríamos comentado de esos dos mil espectaculares que habría puesto en toda la República Mexicana que eso es un dineral y que pues no sabemos dónde lo habían sacado entonces con este video que van a ver a continuación pues se empieza a fortalecer todo esto que ya habíamos estado comentando de la corrupción de Mario Delgado y de pues Morena como metió a PRIistas y fue metiendo a PANistas y Mario Delgado precisamente fue quien los integró a Morena y ahora estamos viendo que está manchando el nombre de Morena y que está salpicando a Mario Delgado con este lavado de dinero huachicoleo y también dinero del crimen organizado y vamos a ver también cómo reacciona Morena con este escándalo que se está dando y que no lo van a ver en ningún otro canal no lo van a ver en canales normales porque esa gente está comprada por Mario Delgado entonces ahora ya queda más claro y es lo que les vamos a presentar a continuación Estados Unidos evidencia dinero ilícito para Morena en Tamaulipas Homeland Security DEA y FBI tienen las pruebas del destino del lavado de dinero documentos en poder de enfoco indican que el candidato gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal recibió recursos de lavado de dinero ilícito que provienen del robo de gasolina y que entraron directamente a una cuenta bancaria de Humberto Villarreal Santiago hijo del candidato de Morena a la gubernatura el origen del dinero es una cuenta de Sergio Carmona Angulo asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro, área metropolitana de Monterrey y que amasó al menos 56 millones de dólares en el First Caribbean International Bank del paraíso fiscal de las Islas Caimán con esto, gane o no las elecciones del 5 de junio Américo Villarreal, candidato de Morena podría ser detenido si intenta cruzar la frontera norte los documentos señalan que el año pasado 2021 Carmona Angulo transfirió más de 20 millones de dólares de su cuenta en Islas Caimán a la cuenta de Humberto Villarreal, hijo del candidato cuenta registrada en el SNS Bank de Ámsterdam Países Bajos la investigación indica que el dinero fue para las campañas políticas de Morena en Tamaulipas y aunque sobresalen el expriista Américo Villarreal y su hijo las agencias estadounidenses también involucran al expriista y actual diputado federal de Morena Erasmo González Robledo al expanista y actual integrante de Morena en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal al expriista y actual alcalde de Morena de Ciudad Victoria Eduardo Gatás y al actual alcalde morenista de Reynosa Carlos Peña Ortiz Los documentos mencionan que son políticos corruptos en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Veremos Espero que les haya gustado denle like, compartan y nos vemos en el próximo video Esto es Política Monterrey